En esta ocasión, como estoy cerca, en lugar de hacer todo el recorrido de una, voy a ir a un par de hamburgueserías cada vez. Haré unos 8 locales y, al final, publicaré un vídeo resumen con el ranking. Así podéis ir sugiriendo sitios que vale la pena visitar. Empecé en el Bacoa. Abrieron su primer local en 2010 y, si no me equivoco, ahora mismo tienen cuatro en Barcelona y uno en Madrid. Aunque es territorio Comanche, me acerqué al de la calle Ferran, un local esquinero con cocina vista y grandes ventanales. Su base son barras anchas para poder sentarse en taburetes altos de cara a la calle. Además, tienen varias mesas en el interior. La carta es larga y las posibilidades muchas. Eliges el tipo de pan, la hamburguesa, los extras y el acompañamiento. Me pedí un pan clásico, una hamburguesa de ternera de los Pirineos, de 200 gramos y ecológica. Vale la pena por 50 céntimos más. Quería una con queso y la que más se parece es la manchego. Incluye un semicurado y cebolla caramelizada. De acompañamiento unas patatas fritas, cortadas a mano y nunca congeladas, y de beber una caña. Muy buen nivel. El pan blanco tiene semillas de amapola, lo sirven tostado por el interior y está muy tierno. Dicen que caramelizan la cebolla durante cinco horas, así que queda muy dulce. Para completar, lechuga y tomate. La hamburguesa tiene un grosor cómodo para poder dar un bocado completo. Estaba en su punto, con las típicas marcas de la parrilla, bien tierna y sabrosa. Las patatas fritas están cortadas finas, bien fritas, crujientes y poco aceitosas. Un pelín saladas para mi gusto. Tienen ketchup y una salsa picante muy curiosa. Por todo pague, 12-20. De allí al Pimp Hamburger, casi un clásico. Lleva desde 2006 en esta callejuela estrecha del Borg. Ahora cuentan con otra hamburguesería en Bonanova y allí mismo, unos metros más abajo, tienen comida para llevar. Es un local muy pequeño. Mesas altas con taburetes rodean una cocina vista. Tienen bastantes tipos de hamburguesa y está muy bien ver cómo la preparan de principio a fin. Si pides una normal es de carne de cerdo y ternera, así que pedí la que llaman especial, con carne 100% de ternera. Va acompañada con lechuga, tomate, cebolla, pepinillo y salsa especial. Aunque lo que más me gusta es que una vez han tostado el pan y han puesto encima la hamburguesa con el queso fundido, te avisan para que elijas el resto de ingredientes. Añadí algo de rúcula y completé el menú con unas patatas fritas y una caña. El pan es más blando que tierno pero aguanta bien. La especial son 200 gramos de hamburguesa, así que es bastante grande y se maneja con dificultad. No me preguntaron por el punto de la carne, para mi gusto algo pasada, pero era tan sencillo como pedirlo. Las patatas muy abundantes y eso que la ración era pequeña, algo más gruesas y con su punto crujiente. Fritas al momento, claro. Por todo pagué 10.95. Seguiremos buscando. A ver si os animáis con las sugerencias. ¡Gracias!